El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que será en el mes de marzo del 2019 cuando inicie la licitación de la refinería que se construirá en el puerto de Dos Bocas-Paraíso y para la cual colocó la primera piedra. Al presentar el Plan Nacional de Refinación comentó que la decisión de construir la refinería en Dos Bocas es por ser la terminal marítima más importante del país, donde llegan diariamente un millón de barriles de crudo y que la decisión es técnica no política. Puedes leer, robo de combustible se convertirá en delito grave. AMLO la refinería generará 135.000 empleos entre directos e indirectos, aportando más de 350.000 barriles diarios de gasolina. Anunció que se destinarán 75.000 millones bien de pesos adicionales al proyecto. Indicó que el próximo 15 de diciembre presentará el proyecto de presupuesto del 2019 y que confía en el respaldo de los diputados federales. Vamos a destinar recursos propios, no se utilizará inversión pública, no saldrá porque de deuda, ni siquiera vamos a utilizar el fondo de contingencia petrolera, lo vamos a financiar con el Plan de Austeridad Republicana. Remarcó, agregó que se tendrán contratos integrados que faciliten la extracción del petróleo, tanto en tierra como en aguas someras. Hace llamado a rescatar la industria petrolera desde Tabasco, hizo un llamado a las empresas nacionales para que lo ayuden a rescatar la industria petrolera del país. A través de la celebración de contratos integrados, estamos convocando a trabajadores, a empresarios, a que nos ayuden a rescatar la industria petrolera. Hago un llamado a los empresarios mexicanos para que estemos a la altura de las circunstancias, porque vamos a confiar en el empresariado mexicano. Pidió durante la presentación del Plan Nacional de Refinería. Desde la terminal marítima de Dos Bocas, anunció que el gobierno federal promoverá la celebración de contratos integrados para que la inversión privada los ayude a extraer petróleo en pozos terrestres y marítimos. Estamos poniéndonos de acuerdo para llevar a la práctica contratos integrados que faciliten la extracción de petróleo, tanto en tierra como en las aguas someras. Le, cárteles de la droga paralizan operaciones de refinerías en presencia de los gobernadores de Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Hidalgo, Guanajuato y Nuevo León prometió invertir 75.000 millones de pesos adicionales, respecto al presupuesto del 2018, para rehabilitar las seis refinerías del país, Salina Cruz, Minatiplán, Tula, Salamanca, Cadereita y Madero. Y otros 8.000 millones de dólares serán destinados a la construcción de la séptima refinería en Dos Bocas. López Obrador aseguró que hay presupuesto suficiente y no tendrá que utilizar el Fondo de Contingencia de Petróleos Mexicanos ni aumentará la deuda pública, pues el financiamiento correrá del plan de austeridad. Destacó que el fracaso de la reforma energética derivó en una grave crisis y en el desplome de la producción de petróleo y por ello se tiene que cambiar a la política petrolera del país. Sociedad del mandatario mexicano hizo un llamado al empresariado mexicano para estar a la altura de las circunstancias porque el plan es ser autosuficiente en la producción de gasolinas. Vamos a que en tres años seamos autosuficientes en las gasolinas que consumimos y así poder bajar los precios de los combustibles. Acotó. Detalló que la meta es producir 2.400.000 barriles de petróleo por día, para ser autosuficiente en el consumo interno y que de ese plan del que será responsable el director de Pemex, Octavio Romero y Rocío Nale, secretaria de Energía, lo será de todo lo que tiene que ver con la refinería. En su mensaje final recalcó que en los sindicatos petróleos habrá democracia sindical, porque serán los trabajadores quienes elegirán a sus líderes mediante el voto libre y secreto.